Después de que se conociera otro supuesto caso de sobremedicación a una menor de edad en el Hospital de la Misericordia, familiares de la menor afectada aseguraron que es importante esclarecer los hechos, pues para ellos la presunta negligencia médica pudo pasar a mayores. ¿Qué detalles nos tiene de este caso Miguel Porras? Así es, Sandra, vamos a explicar lo que está pasando en el Hospital de la Misericordia. Recordemos que se conoció otro caso de una supuesta sobredosis y ya la Secretaría de Salud inició una investigación para saber cuál fue esa ruta de atención y también para saber el perfil de los especialistas que atendieron el caso. Veamos los detalles en el informe. ¿Qué está pasando en el Hospital de la Misericordia? Una familia denunció un nuevo presunto caso de sobremedicación. La institución dijo que la menor de edad estuvo bajo observación y ya recibió la alta médica. Durante su estadía se le aplicó un medicamento para el tratamiento de su condición, cuya dosis suministrada, pese a ser mayor de lo inicialmente indicado, está dentro de los parámetros establecidos para la edad, descartando una sobredosis al igual que efectos secundarios. Esa misma noche la niña después no respondía, estaba como dopada, a la voz no respondía y al tacto como que apenas abría los ojitos y otra vez se caía. Nadie nos decía nada, pero decidieron remitirla a la unidad de reanimación para monitorearla. Los denunciantes quieren saber si los especialistas que atendieron a la menor son los adecuados porque le aplicaron 10 veces más el medicamento que necesitaba. El administrador de servicio nos dijo que sí, había habido un error, que estaban ya pendientes de todo lo que le pasara a la niña, que no había sufrido una intoxicación, pero que le iban a hacer exámenes de orina, de sangre. Decían que el vómito y las náuseas no eran por eso, pero ella no estaba tomando nada más. En las próximas semanas se van a conocer los detalles de la investigación.